En un mundo en constante evolución, la seguridad es primordial. Del 7 al 9 de noviembre, conoce las innovaciones tecnológicas de punta en Chile. 120 empresas expositoras de 25 países y explora las perspectivas de seguridad pública, privada y ciberseguridad, control del fuego, emergencias y seguridad industrial y laboral. Conecta con los tomadores de decisión y sé parte del análisis de las últimas tendencias. En Seguridad Expo, un mundo más seguro te espera. ¡Gracias!